Agradezco al Dios eterno Y acepta mis peticiones y mi gratitud sagrada Para mis cuatro regiones ya vencimos a profetas A la bruja y a la urbana Venceremos al mismo diablo pues nuestra gente es cristiana Ahora se escucha más fuerte La fuerza de los pobres El triunfo de la patria En Costa, Sierra, Oriente y la región insular En Costa, Sierra, Oriente y la región insular Los que se burlan del pobre Por ser dueños de mansiones Con sí mismo van al pueblo Solo en tiempo de elecciones Niños con frío y con hambre Desmayados en portales Para la oligarquía Estos son casos normales Solo hay una esperanza La fuerza de los pobres El triunfo de la patria En Costa, Sierra, Oriente y la región insular En Costa, Sierra, Oriente y la región insular Cuando mi patria sedienta Suplicaba agua y justicia Los cómplices del gobierno Encubrían la injusticia Mis hermanos de uniforme Por la patria lo confirman Que la decisión de un pueblo Es la decisión divina Por eso gritamos todos La fuerza de los pobres El triunfo de la patria En Costa, Sierra, Oriente y la región insular En Costa, Sierra, Oriente y la región insular Habla la oligarquía Mil mentiras va a inventarte Del pueblo eres la esperanza Nunca vamos a cambiarte Porque amas a los niños Y en tu alma están presentes Los ricos te llaman locos Los pobres el presidente Ahora se escucha más fuerte La fuerza de los pobres El triunfo de la patria Por decisión del pueblo Y por los marginados Por la gente del campo La gente del sur Por los desempregados Por la gente que sufre Los pueblos olvidados Se escucha en el oriente Y se escucha en la sierra Y retumba en la costa La región insular El triunfo de la patria 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 El triunfo de la patria